Los 70 y casi todos los 80 fueron la época feliz de esta pareja. Vamos a recordar su primera década triunfal con este tema mítico, arena blanca, mar azul, albano y romena. Mírame así, y qué es, y hace aquí, más que bonita está Juan. Mírame así, y qué es, y qué es, y qué es. Mírame así, y qué es, 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 dime tú, esta noche a dónde vas.